¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? Soy Cristian Chico Pérez. Saludos y abrazos en estéreo. Aquí estamos comenzando otro capítulo como cada semana con una gran canción que seguro les va a encantar porque la han pedido mucho al correo electrónico info arroba maxi vinil punto com. Antes de ir a escuchar el temón del día de hoy les quiero dar las gracias porque ya superamos los 6 millones de views en este canal. Maliadas 6 millones de personas se han metido a revisar algún capítulo en la historia de Maxi Vinil que comenzó en febrero de 2013. Ya llevamos todos estos años haciendo este canal dedicado al vinilo. Así que gracias por cada clic. Gracias por ser parte de la historia de Maxi Vinil. Pero lo más importante porque los 6 millones de views no servirían mucho si no le das me gusta a este video y te suscribes al canal para poder superar el umbral de los 100.000 suscriptores. Que es la meta que tengo en el corto plazo. Así que eso depende de ustedes. Así que de verdad se los voy a agradecer eternamente. Vamos a escuchar un temón. Se llama Mujer Amante del grupo argentino Rata Blanca. Este grupo de hard rock, heavy metal que comienza su carrera en el 85, lanza su primer disco en el 88. Pero no fue con el segundo disco Magos, Espadas y Rosas. Que lo tengo y no lo encontré. Lo que me comenzó a preocupar un poco porque no sé dónde lo tengo. Creo que luego de que haga este video daré vuelta a la discoteca a ver si lo encuentro de vuelta. Pero no lo encontré. Si encontré el Maxi que es lo que les voy a mostrar hoy día. Y en ese álbum Magos, Espadas y Rosas viene esta canción que los lanzó al estrellato latinoamericano. Incluso en Europa y en otras partes del mundo conocen Mujer Amante de Rata Blanca. Una canción que originalmente no iba a quedar en el disco porque no tenía mucho que ver con la banda. La banda más rockera. Era una balada. Ya vi una balada en el disco. La verdad que no estaban muy convencidos. Era una canción que había nacido la música en las sesiones de grabación. En fin, en los ensayos. Y que se la pasaron a Adrián Barilari, que es el nuevo vocalista que llega a la banda para este disco. Para que escriba algo. Lo que para él, por supuesto, era un honor. Escribir en Rata Blanca. Le daban el permiso de componer algo para el disco. Y escribió esta letra de Mujer Amante, que originalmente se llamó Estrella Fugaz. Y que quedó ahí una canción que, claro, todos encontraban que era una bonita canción. Pero nadie le tenía mucha fe porque era como una balada melosa, bonita. Y ellos eran rockeros. Así que quedó ahí. Se decidió que no se iba a incluir en el disco. Así que, bueno, la banda llevó el álbum a la compañía disquera. La compañía disquera les dijo, muchachos, el disco está increíble. Pero es muy corto. Dura solo 40 minutos. Y por el prensaje del vinilo, en fin, y por algunas razones técnicas, el disco debía durar por lo menos 45 minutos. Así que, oh, problema. ¿Qué hacemos? Y si incluimos esa canción que dejamos desechada, que es Mujer Amante. Y se incluyó en el álbum Magos, Espadas y Rosas a última hora. Fue la última canción agregada en el disco. De hecho, el grupo no la quería lanzar como single. No la quería cantar en los conciertos. Pero bueno, ya saben cómo funciona esto. Finalmente son los fans los que les dan el éxito y el peso y la trayectoria y la trascendencia a las canciones. Así que, finalmente, nada. Terminaron rindiéndose. La canción comenzó a sonar en la radio. La comenzaron a dejar para el final de los conciertos. Y se transformó en el éxito más grande en la carrera de Rata Blanca, que ya lleva vendidos más de 5 millones de discos. Hay 100, no sé, versiones de Mujer Amante. Un temón que viene en este álbum Magos, Espadas y Rosas, de 1990. Que no encontré y que debo buscar porque lo tengo por ahí. Sin embargo, rescaté este maxi single que se lanzó en Ecuador en 1992. Dos años después del lanzamiento original de Magos, Espadas y Rosas. En Ecuador se lanzó este maxi single, se los voy a mostrar. Que es un maxi que trae solo la canción. Ahí está. No sé si se lo alcanzan a ver. Mujer Amante, no sé si se puede hacer. Ahí, foco. Por un lado, Mujer Amante. Y por el otro lado, viene la leyenda del Hada y el Mago. Otro temón de Rata Blanca en este maxi single. Que hoy rescato para mostrárselos y para que lo escuchemos juntos aquí en Maxi Vinil. Así que, nada, suban el volumen. Les dejo este track en mi Patreon para que nos ayuden a seguir adelante con lo que puedas aportar. Suscríbete, dale me gusta y ayúdanos a seguir adelante con Maxi Vinil. Así que, gracias. Suban el volumen. Aquí está Rata Blanca con Mujer Amante sonando en vinilo en Maxi Vinil. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dale un lugar. En ese mundo tibio, casi real, deberé buscar una señal. En ese mundo tibia, en ese mundo tibia. En ese mundo tibia. En ese mundo tibia. En ese mundo tibia. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudarás. No. 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 Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé, es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio y casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado estás No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no